Hoy hablaremos con el Dr. Marcial Oquendo. Con él conversaremos acerca del impacto que ha tenido la enfermedad en nuestros niños. No podemos comparar ni decir que es lo mismo que en Latinoamérica porque no es lo mismo. No, no comparar nada. Es una pandemia completamente diferente a lo que se está viviendo. En los Estados Unidos a lo que se está viviendo en los países de Latinoamérica. A Latinoamérica se la ha visto bien feo con esta pandemia. Cuando los Estados Unidos también, por supuesto, tuvimos una época más o menos difícil. Pero hoy en día lo tenemos tan bien controlado que muchos estados están deshaciendo muchas de las medidas que hemos tomado. De cuarentena, de máscaras, de distanciamiento social, de trabajo, de todo. En el caso de los niños, doctor, comenten un poquito cuál ha sido la situación que usted pudo ver en consultorio. ¿Cuáles han sido las preguntas más frecuentes de los papás respecto al COVID en los niños? Claro. Por supuesto, todo el mundo se preocupa mucho de la enfermedad, especialmente con bebécitos y niños pequeños, porque todo el mundo ha estado pendiente de la televisión y los medios hablando de que esta enfermedad ha sido bastante grave. Lo bueno es que en pediatría hemos vivido más o menos una burbuja toda la pandemia. Nosotros, los hospitales de niños no han estado particularmente inundados de casos de COVID. Los centros de cuidado intensivo, sí, tenemos algunos casos graves, como tenemos casos graves de todas las enfermedades infecciosas, pero la mayoría de los niños tienden a, incluso aquellos que están en cuidado intensivo, tienden a recuperarse. En la clínica, en la práctica privada, viendo pacientes todas las semanas, todos los días, la verdad es que por los primeros dos años de la pandemia, prácticamente tuvimos muy poquitos pacientes que podíamos contar de todas las semanas, comparado con la cantidad de papás que me decían, estamos positivos, estamos positivos, salimos positivos. En cambio, los niños, la mayoría no tenían ningún síntoma o si salían positivos eran simplemente porque los papás salieron positivos, pero ellos no tenían idea de que lo tenían. Eso cambió un poco ahora con la nueva spike de Omicron, porque Omicron sí de verdad vio, se vio que niños salían positivos y tenían síntomas, tenían mocos, tenían tos, tenían congestión, tenían síntomas de resfriado. Nada grave, afortunadamente, pero sí definitivamente fue una, fue la primera vez que nosotros en la oficina tuvimos contacto después de casi dos años del día a día, teniendo prueba positiva, prueba positiva, prueba positiva. Por supuesto, todo depende de donde uno trabaja. Si uno trabaja en la emergencia, donde llegan puros niños enfermos, es diferente a si uno trabaja en un consultorio donde normalmente ves niños sanos, niños enfermos, ves un mix de pacientes, pero afortunadamente ninguno de nuestros pacientes ha estado grave, que yo sepa, de nuestros miles de pacientes que vemos en el consultorio, y definitivamente no tengo ninguna historia donde ha estado cerca de fallecer. Un adolescente muy cercano, incluso no solamente paciente, pero también amigo de la familia, que estuvo en el hospital por una complicación, un adolescente, una complicación de COVID que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. IMSS, ¿no? Casi conocido. Pero es uno de un millón, o sea, es el único caso que fue muy desafortunado porque fue un caso muy cercano a la familia, donde casualmente ese era el niño que empezó con todos los síntomas y no, esto es al hospital, que estuvo 10 días en cuidado intensivo, completamente recuperado, pero por supuesto es un momento desagradable y incluso hasta da miedo porque uno sabe que las posibilidades que son peores son muy, muy poquitas, pero siempre uno tiene la preocupación, como papá, como pediatra, como parte de la familia, o sea, siempre uno está preocupado, pero sabiendo que esta enfermedad se ha saltado, por lo menos en los Estados Unidos, se ha saltado un poco lo que es los niños. Le pasó muy por encima, ha afectado muchas de sus vidas, porque ha afectado su escuela, afectó su amistad, afectó... Yo siempre le digo a las mamás hoy en día, mira, niño, varón, hijo único, que tiene dos o tres años, ninguno habla, porque han pasado toda su vida encerrados y los varones de por sí siempre se tardan más en desarrollarse y hablar, entonces ninguno de los niños chiquitos, ninguno habla, ¿ok? O sea, las mamás están todas preocupadas y luego es cuestión de... Es uno de los efectos adversos de todas las cosas que hicimos en la pandemia. Porque de alguna manera los niños que no se vieron afectados de manera grave o leve por la enfermedad física, sí vemos que en el transcurso de estos años ya hay algo que nos marca que el efecto fue en una parte tal vez cognitiva o conductual, tal vez ya más en el plano de salud mental, ¿no? Así es. Hay muchos médicos, incluso pediatras, que argumentan y en nuestras discusiones siempre lo hablamos de que las medidas fueron sumamente importantes para ciertas personas, ciertas poblaciones en la comunidad, pero no funciona igual para todo el mundo, porque la enfermedad discernía entre diferentes personas, diferentes edades, diferentes condiciones físicas, diferentes condiciones médicas, y como a los niños en general no los afectaba mucho la parte de salud, la medicina fue peor que la enfermedad para lo que representaban los niños, especialmente lo que es salud mental, los adolescentes, su desarrollo cognitivo, social. Mira, tú sabes lo difícil que es para un adolescente que prácticamente todo su conocimiento y su desarrollo ir en torno a sus peers, a sus compañeros de grado, a sus otros jóvenes, a donde su identidad no es individual, es identidad de grupo, y de repente no tenías grupo, ¿ok? Estabas en casa, encerrado, y si veías a otras personas era casi que con máscara a los niños pequeños que necesitan ver expresiones faciales para poder identificar cuando alguien está hablando, si alguien está sonriendo, las personas en el hospital, los niños que estaban enfermos, y no te pueden ver la cara y lo único que ven es los ojos de las personas que te están atendiendo. Afectó a muchas personas, quizás necesariamente, simplemente por el hecho de que la enfermedad era una enfermedad que estaba afectando a un gran número de gente y una gran cantidad de muertos. En los Estados Unidos estamos ya pronto a a constar alrededor de un millón de personas que fallecieron por, o asociados o con COVID, SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, eso es muy lamentable, la situación. Y los niños tuvieron que pagar parte de ese precio como sociedad, de lo que estábamos tratando de hacer para para venguar el paso de la enfermedad. El post-COVID, pero no de la enfermedad física, sino lo que va a dejar la pandemia, va a arrastrar a muchos niños a lo que estamos justamente hablando. Y exactamente lo que usted dice concuerda mucho con lo que me dicen otros pediatras a nivel Latinoamérica. Entonces, es sin lugar a duda una de las cosas que nos está dejando la pandemia. Doctor, hablemos del tema de vacunación en los niños, que también es un tema muy significativo y muy importante porque muchos papás todavía tienen ciertas dudas de si vacunar o no vacunar. ¿Qué es lo ideal y qué aconseja usted como médico pediatra? Mira, como pediatra, nuestro trabajo como pediatras siempre es conocer muy bien cómo funcionan las vacunas, cuál es la intención, cómo hacer, porque somos los que prácticamente lo único que en verdad colocamos vacunas en el día a día somos los pediatras. Entonces, esta vacuna en particular tiene una gran cantidad de cosas a su favor. En especial las que manejamos aquí en los Estados Unidos, que son posiblemente las que más data tienen y más se hablan y más se han investigado, pero las vacunas han sido exitosas en lograr el propósito que era disminuir la mortalidad y la morbilidad. O sea, ¿qué tanto te enfermas y qué tantas personas se mueren teniendo la vacuna? La vacuna tiene que ir ajustándose a medida que el virus se va ajustando a sobrevivir. El virus en este momento ya lo vemos con Omicron y con las nuevas variantes que van a salir y con incluso las subvariantes de Omicron donde, mira, la vacuna que hace un año decíamos esto va a ser el éxito al final de la pandemia, hoy estamos viendo que el virus dijo, mira, no me importa, yo voy a cambiar y la vacuna ya no me interesa y yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana porque yo al final necesito sobrevivir y tu vacuna no me está ayudando a sobrevivir entonces, ahora tengo que ser creativo. Entonces, el virus va a seguir haciéndolo así como lo vemos en el virus del flu y esa es la razón por la cual hemos tenido, no tenemos ninguna buena vacuna que existe para virus respiratorios, o sea, los virus que en verdad matan niños y personas a nivel mundial, todos hablamos de influenza y la gente como lo ha pasado le ha pasado por alto a la influenza y la influenza mata miles de miles de personas todos los años y ni siquiera contamos las personas que se mueren por influenza de la misma manera que contamos con COVID. Con COVID hubo un momento donde mira, no importaba la razón por la cual llegaras al hospital, me rompí una pierna prueba de COVID, saliste positivo hospitalizado por COVID y era así como pero si vine fue por una pierna rota, no, bueno, sí, sí, pero tienes COVID no te vamos a ponerte en el área de COVID de todo el COVID porque la prueba estaba positiva aunque no tenía ningún síntoma. Entonces, hemos sobrevaluado porque necesitamos tener números obviamente, o sea, es parte de lo que está pasando pero hemos sobrevaluado ciertas enfermedades cuando le hemos pasado por encima de enfermedades que sabemos que teniendo vacunas matan a miles de personas todos los años. Entonces, RSV, virus respiratorio sensicial, quizás es el virus que más mata niños en todo el mundo desde el punto de vista respiratorio, nunca hemos tenido una vacuna y ahorita se están estudiando vacunas para salir para los próximos años que ojalá funcionen muy bien. ¿Cuál es la enfermedad que me dijo esa enfermedad es? Se llama virus respiratorio sensicial, RSV, uno de los peores virus respiratorios que existen para niños y sumamente común y yo todo, o sea, bueno, el año pasado tuvo un niño un niño que falleció por ese virus todavía no tenía el primero que por COVID pero por RSV puedo contar muchos. Entonces, este, el punto de esto es que esta nueva tecnología ha sido increíblemente buena para el desarrollo de nuevas vacunas que van a atacar mucho las enfermedades que tenemos. Todo el mundo se puso de acuerdo para sacar una tecnología para atacar un virus. ¿La vacuna es perfecta? No. ¿La vacuna ayuda? Sin duda. Mi hija que tiene la edad para vacunarse tiene su vacuna porque a la final sabiendo que la enfermedad no es tan grave para ella pienso que uno tiene que poner la, poner el, 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 your, your money where your mouth is. O sea, uno tiene que poner, uno tiene que poner el dinero donde pone la boca dicen los americanos. Este, si yo creo en las vacunas y recomiendo la vacuna para otras personas y yo me coloco mi vacuna, entonces, ¿mi hija tiene vacuna? Y la respuesta es sí. Ahora, la parte complicada de la conversación viene más que todo es en cómo, cómo justificas la vacuna para los niños. Porque incluso hay muchos países que desde el principio dijeron nosotros no vamos a cerrar escuelas, hicimos cuarentena dos semanas y ya, las escuelas abrieron, todo abrió, nada cambió, los niños no se enfermaban muy gravemente, los niños ayudaban a mantener, a, a, a discernir, a, ¿cómo se llama? A diseminar la enfermedad en las comunidades, pero en un nivel muy bajo, porque los niños generalmente producen muy poca virembia y son muy malos transmisores de los virus originales cuando teníamos Wuhan. Y entonces ellos dijeron, mira, así es que vamos a nosotros a manejar la pandemia. Los niños, los niños lo van a tener, ellos, ellos van a sobrevivir y ellos van a llevarlos a sus casas y vamos a tratar de vacunar y proteger a las personas más vulnerables. Eso ha funcionado en muchas partes. En los Estados Unidos y en muchos otros países no lo hicimos en la misma pandemia. Dijimos, vamos a encerrar a todo el mundo en la pandemia. En más, los niños fueron los últimos que salieron de la pandemia, a pesar de que era el grupo que tenía menor riesgo. En este momento se está discutiendo porque hay países como por ejemplo Suecia donde ellos han decidido que ellos simplemente no van a vacunar, no van a aprobar la vacuna de 5 a 11 años porque dicen entre muchas razones es para qué, para qué vacunar a los niños de 5 a 11 si el beneficio de la vacuna no es para ellos. Pero lo que pasa es que la población sueca o danesa o finlandesa es muy diferente a la población americana, a la población latinoamericana. Entonces, lo que les sirve a ellos no necesariamente nos sirve a nosotros. Yo soy muy probado de la vacuna, incluyendo la de los niños y pienso que es una herramienta más que nos ayuda a superar toda esta situación. Exacto. Pero también otra cosa importante tanto para los adultos como para los niños es el tema de dignidad. O sea, ¿cuánto mi cuerpo está preparado para recibir cualquier enfermedad? Entonces, ¿cómo hacemos con los chicos que obviamente pueden comer de todo, les gusta comer de todo, pero las verduras nunca les agrada, típico de los niños? Entonces, ¿cómo ayudamos a que ese sistema inmune esté fuerte? ¿Cómo ayudamos a que los chicos puedan tener una vida saludable y, bueno, puedan seguir adelante en medio de todo esto? Es una excelente pregunta porque si tú buscas quiénes son las personas que por ejemplo menos se enferman, vas a conseguir unas buenas diferencias entre los estratos de las personas que son más resistentes a enfermedades, las personas que tienen más los sistemas inmunes más fuertes y vas a conseguir personas que viven en la paupérrima pobreza donde tienen poco acceso a comida pero viven, tienen parásitos, toman de agua del río, juegan todo el día en la calle, viven donde duermen los animales, o sea, gente que es del campo y resulta que tienen un sistema inmune pero que ni balas le entran, ¿ok? Y por el otro lado tienes personas donde tienes acceso a todas las comidas, a toda la nutrición y tienen unos sistemas inmunes completamente inútiles, incluso su sistema inmune es tan aburrido que el riesgo de que tengas enfermedades autoinmunes, autoinmunes donde tu sistema inmune te ataca a ti mismo, es muchísimo más alto en países desarrollados, ¿por qué? Bueno, una de las teorías es que el sistema inmune se aburre, no sabe qué atacar, se descarrila y entonces crea problemas y quizás tiene algo de ver con genética, quizás tiene que ver con nuestra alimentación, pero pero la alimentación tiene su rol, pero el sistema inmune en verdad necesita ejercicio, porque aunque tú te pongas, te tomes todos los suplementos nutricionales que puedan existir, si tú no vas al gimnasio a hacer las pesas y a sentir el dolor en los músculos y al tener, al amanecer al día siguiente adolorido porque te duele todo, no importa cuántas botellas de vitaminas uno se tome, si uno no hace el ejercicio uno no se pone fuerte. y entonces los niños, que por naturaleza necesitan correr y estar activos todo el tiempo, y tienen que estar expuestos, tienen que estar expuestos a su sistema inmune, necesita estar expuesto a todo para poder fortalecer, entonces y el estar expuesto a todo incluye estar con otros niños, el estar en el daycare, estar en la guardería, estar en la escuela, el que sí se van a enfermar y van a tener un poco clarito por seis meses cuando empiezan el daycare y la guardería, sí, pero eso, todo eso es parte de su proceso de ir adaptándose a aumentar su sistema inmune, entonces entre más hermanos tienes, más cotas tienes, entre más cumpleaños tienes, tu sistema inmune se vuelve más fuerte y si tienes eso sumado a una buena alimentación, dormir la cantidad de horas que necesitan, estar expuesto al sol, hacer ejercicio, una fortaleza mental también que ayuda a superar las enfermedades porque hay gente que se enferma y se echa a morir y hay gente que se enferma como las mamás que la mamá se enferma y dice yo estoy enferma pero igual tengo que cuidar a los hijos, igual tengo que cocinar, igual, entonces el marido está echado en la cama, la mismo resfriado que tiene la esposa y la esposa dice mira, yo no puedo dejar que me entre sobre el cuerpo, yo no puedo dejar que esto me venza y tengo que seguir adelante, entonces hay muchos factores con respecto al sistema inmune, pero una de las cosas importantes es que los niños que viven que crecen en una burbuja de limpieza y de esterilidad y de que todo está limpio y todo está perfecto y ellos no pueden tocar la grama, no se pueden ensuciar, no se pueden llenar de lodo, no pueden tener mascota, generalmente esos son niños que siempre van a tener un sistema inmune débil, no importa cuántas lechugas se toman, no importa cuánto kale o cuántas espinacas consumen todos los días. Exacto, se trata de que los dejemos vivir, que vivan, que experimenten, ¿verdad? Eso es lo maravilloso que tienen y son niños y tienen que hacerlo. Bueno doctor, y para cerrar, ¿cuál es el pronóstico del COVID y de la pandemia? ¿Hacia dónde vamos? Queremos ya que nos digan ya basta, se terminó, no sé qué esperamos nosotros, pero es que de alguna manera sí esperamos que nos digan eso y cada vez aparecen nuevas y nuevas como hablábamos del Omicron y todo esto, pero ¿cuál es el pronóstico? ¿Hacia dónde vamos con el COVID? Es una excelente pregunta, el problema es que estamos hipervigilantes a esta enfermedad, si yo te pregunto a ti que me digas tres variantes de influenza, posiblemente te diga, no sé, creo que había una influenza aviar y una influenza porcina, me acuerdo que tuvimos la influenza porcina, variantes de influenza hay mil millones, unas atacan muy fuertes, unas atacan poco a poco, unas duran cada diez años tenemos una nueva variante que, por ejemplo, de influenza que causa mucho problema y cada cierto tiempo tenemos variantes de otros virus que causan mucho problema. lo que va a pasar con COVID es que a medida que los números se tranquilicen un poco, a medida que estemos menos hipervigilantes y que se salga un poco de la conciencia de las personas, es cuando vamos a empezar a regresar a la normalidad porque el virus no se va a ir, el virus no va a ir para ninguna parte y eso lo hemos dicho, o sea, en verdad, la persona que se le ocurrió decir, no, es que si hacemos dos semanas de cuarentena se resuelve, todo el virus desaparece y todos podemos salir a la calle. La persona que sacó esa teoría estaba, pero, loca, y yo creo que esa nunca fue la intención, siempre la intención era tratar de aplanar la curva, como decíamos, aplanar la curva, pero yo siempre hago el chiste de que la parte más difícil de las dos semanas de cuarentena para aplanar la curva son los primeros dos años, porque ya han pasado dos años, las curvas van y vienen y suben y bajan, no es cuestión de aplanar nada, es cuestión de empezar a aprender a vivir y entender que hay consecuencias de las acciones que tomamos. ¿El virus va a desaparecer? No, ya tenemos vacunas, tenemos varias vacunas, estamos desarrollando unas vacunas, estamos desarrollando otros tratamientos, vamos a seguir desarrollando vacunas y tratamientos, nuestro entendimiento de cómo tratar a las personas que tienen COVID ha mejorado muchísimo, la cantidad de personas que mueren con la enfermedad es completamente diferente a cuando empezamos, cuando la gente estaba en Italia cayendo por montón, eso, estamos muy lejos de esa situación. Entonces, estamos en el principio del final, Omicron fue una buena señal, una buena muestra del comienzo del final, en el sentido de que el virus pudo propagarse rápidamente por la población y a pesar de que todo el mundo se contagió, los números de hospitalización y los números muertos se mantuvieron igual o cayeron comparado con entonces, estábamos cerca, es cuestión de empezar a aprender a saber que todos los años vamos a posiblemente necesitar una vacuna, todos los años vamos a tener pruebas de a ver si es COVID, pero tenemos que dejar de pensar que cada vez que tenemos un estornudo, Dios mío, será COVID y empiezan a salir corriendo a hacerse pruebas porque si es COVID ¿qué voy a hacer con mi vida? Eso es lo que tiene que desaparecer, tiene que desaparecer el me voy a probar cada vez que escucho a alguien que con el que saludé hace tres semanas salió positivo para COVID, esa es la parte que va a ser más difícil porque está tan engranado y hay personas que no le prestan atención y hay personas que no viven pensando constantemente en eso, hasta que todos podamos llegar a un nivel razonable de preocupación y de no preocuparse cuando consigamos ese balance, esa línea perfecta entre me preocupo pero no mucho, ahí es donde vamos a poder regresar a una vida normal. Exacto, ojalá sea pronto entonces doctor. Bueno, le quiero agradecer mucho de verdad por la entrevista, por todo lo que hemos conversado, un placer conocerlo y bueno, más que todo que nos pueda instruir y dar información porque cuando hablamos de niños y también de grandes siempre está el temor, siempre están tantos mitos que hay alrededor de la enfermedad, tantas cosas que nos hace temer obviamente por nuestros niños entonces con esto creo que vamos a aclarar algunas de esas dudas que tenemos como padres así que le agradezco mucho. Te doy un dato quizás menos un poco más folclórico sobre que ya sé que estamos empezando al final de la pandemia porque yo hago las noticias todas las semanas muchas veces a la semana y las últimas tres noticias que he hecho ninguna ha sido sobre el COVID. si quieres informarte acerca de lo que sucede dentro de la comunidad de Dallas no te olvides de ingresar a elcomunicadordedalas.com también puedes suscribirte a este canal elcomunicadordedalas en youtube para que estés siempre informado